Y nuevamente saludos a Ponchito Luevano Caminito que yo recorrí con ella Si ella vuelve cuéntale todas mis penas Si ella pasa por tu lado Caminito Dile que yo estoy solito esperando a que ella vuelva A duerme con su beso en la ternura Y a quitarme esta amargura que yo llevo con su ausencia Caminito de mi ausencia se hace Caminito necesito que ella vuelva Caminito de mi ausencia se hace Caminito necesito que ella vuelva Caminito que nos viste tan felices Si supieras como me encuentro de triste Porque ella se olvidó de mi cariño Y por eso Caminito Voy llorando como un niño Porque cada vez que regresa ella a mi lado Y tomándose la mano Voy a correrte Caminito Caminito de mi ausencia se hace Caminito necesito que ella vuelva Caminito de mi ausencia se hace Caminito necesito que ella vuelva Caminito de mi ausencia se hace Caminito necesito que ella vuelva Caminito de mi ausencia se hace Caminito necesito que ella vuelva Música